¿Te gustaría desarrollar el amor al running? Bueno, pues correr para mí fue algo fortuito, casi obligado en mi vida. Tuve que dejar de nadar por una lesión y empecé a correr. En esta edad, antes corría muchísimo, así que lo mío no fue un amor a primera vista, fue más un, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues mi marido me dijo que era cómodo, que solo tenía que ponerme las zapatillas y que empezara poco a poco. Sinceramente, yo había corrido mucho 20 o 30 años atrás y lo recordaba como algo fascinante, pero en estos momentos de mi vida, pues, no me apetecía nada y de hecho, yo creo que tardé en enamorarme algo así como dos o tres meses. Creo que ninguna relación sentimental ha superado tremenda prueba. Quedar día sí, día no, a ver si conseguía enamorarme de la persona, imposible, pues el running pasó. Pero el running lo consiguió. Esto de ser disciplinada y perseverante al final es una ventaja, ¿eh? Porque al final terminas encontrándole el gusto y es que si no te dedicas al deporte que amas, por lo menos trata de amar el deporte que ahora tienes. Y eso es lo que me ocurrió a mí. Y fíjense ahora que disfruto de todas las ventajas que la psicología me decía que tenía. Por un lado, despeja la mente. Correr tiene un efecto inmediato sobre nuestras funciones cerebrales, las funciones cognitivas, mejora el nivel de concentración y atención. Y muchas veces sales a correr con la cabeza como una lavadora y a la vuelta, pues, tienes la sensación de que todo se haya ordenado. No significa que correr te dé la solución a los problemas. Lo que te proporciona es como claridad mental. Y esa claridad permite mejorar tu concentración, tu atención y hasta la toma de decisiones. También te sientes pletórica. Lejos de estar cansada después de correr, hablo en femenino porque me hablo por mí, el efecto endorfina y dopamina mejora tu estado anímico de tal manera que crees poder con todo. Enfrentarte a un día de trabajo y el hecho de pasar el fin de semana llena de energía a mí me parece maravilloso. Es una sensación que hay que probar alguna vez. Otra ventaja es que ayuda a mejorar la autoestima. En los dos niveles, tanto en el externo, porque hacer ejercicio, pues, mejora tu estado físico, te ves más fuerte, más flexible, pierdes peso si lo tienes planificado, pero también mejora el concepto que tienes de ti, porque te ves capaz de enfrentarte a un reto, superarte, vencer las barreras y eso hace que nos sintamos orgullosos de nosotros mismos. Otra ventaja de correr, del running, que aprendes a lidiar y a vencer valores importantes en la vida, como son la pereza, la fuerza de voluntad o la perseverancia. Educarnos en ellos es algo que, posteriormente, podemos generalizar a otras actividades. Más ventajas del running. ¿Qué cuentas contigo? No necesitas a nadie para salir a correr, ni siquiera un lugar especial. Este deporte te ofrece completa libertad y la sensación de que tú eliges y decides. El horario, el pasaje, las zapatillas, la velocidad, los cambios de ritmo, es todo tuyo. Libertad absoluta. Te ayuda a cambiar de estilo de vida. Lo menos que te apetece cuando te metes en la rutina de correr, con el esfuerzo que supone, es llevar una vida insana, como coger un cigarrillo o meterte una copa de alcohol. Correr invita a comer de manera más saludable, a descansar, a beber líquido, una actividad lleva a la otra y, sin darte cuenta, pues se encadena un estilo de vida más saludable. Muchas personas fumadoras se plantean dejar de fumar para poder respirar mejor mientras corren. Otra ventajita. Mejoras tu disciplina, tu orden y tu gestión del tiempo. La gente que corre no tiene más tiempo que los demás. Simplemente priorizan y se organizan mejor. Establecen sus prioridades, agilizan y maximizan su tiempo laboral para poder disfrutar luego de su afición. Cuando no tienes nada que te motive fuera de la oficina o no te organizas una actividad posterior, pues las horas puede ser que se eternicen, tanto en el trabajo como en cualquier lado. El cerebro se dispersa y consumes más tiempo del que necesitas para realizar tu jornada laboral. Y algo muy importante, correr te hará sentirte fuerte, capaz y poderosa. No desperdicies este recurso. De verdad te digo que con el tiempo reconozco que no tiene precio. Un beso.